¡Oh, oh, oh! ¡Preparados todos! ¡Porque viene Chile! ¡Viene España! ¡Viene Cuba! ¡Y Brasil! ¡Muchos hermanos títeres van a llegar! ¡Vamos a ser en el cuarto xeati títer internacional 2016! ¡Hay que estar preparados! ¡Hay que colocar los teatrinos! ¡Hay que colocar la magia, la alegría, la fantasía para los niños! ¡Ahora sí! ¡El cuarto xeati títer internacional presente este año en la Universidad de Ciencias y Humanidades! ¡Del 15 al 18 de junio! ¡El más importante! ¡¿Qué digo importante? ¡Fenomenal! ¡Ingreso libre! ¡Así que vamos a pasar la voz a todos los títeriteros del mundo! ¡Ahhh! ¡Euuuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Jajajajajajaj! ¡Chinchivi me hace reír! ¡Chinchivi me hace reír! ¡Chinchivi me hace reír!